Bueno, vamos a hacer el ejercicio que puede ser el examen parecido a lo que va a ser el examen de balance, de cuarto, que es lo que está aquí. Dicen los alumnos que dándose más de media hora, vamos a ver lo que se tarda. Yo de hecho sin mirar, como suele decir, voy a decir como está situado como los metalistas. ¿Dónde está cada cosa en el balance? Entonces, empezando por arriba a la izquierda, a la derecha mía, a la izquierda, está el activo. El activo, hay un activo que es activo no corriente, que son los bienes y derechos de la empresa que están durante más de un año. Y se divide en inmovilizado material, que son los bienes físicos, inmovilizado financiero, que son las acciones y los activos financieros, y el inmovilizado inmaterial, que ya lo que está relacionado con la gestión del conocimiento, lo que sería patente, el know-how, el cliente intelectual e industrial. Luego tenemos el activo corriente, que serían los bienes y derechos que están en la empresa durante menos de un ejercicio económico y que se va a transformar y se va a vender. Tenemos asistencias, que ya lo que se va a vender, que se va a transformar y se va a vender. Tenemos el realizable, que básicamente son los derechos de cobra. Y luego tenemos el disponible de aquí abajo, que son el dinero líquido, lo que tenemos en el banco y en la caja. Y al otro lado, a esta parte, tenemos aquí el pasivo. Y el pasivo son los puntos de financiación de la empresa. Está el neto, que son los recursos propios. Está el pasivo exigible a largo plazo, pasivo no corriente, que son las deudes a más de un año, o sea, los fondos que recibimos del exterior y que tenemos que devolver después de un año, básicamente, para financiar aquel dinero ahí arriba. Y luego tenemos el pasivo corriente, que son les deudes a corto plazo, o los exigibles a corto plazo, que yo creo que financia esto de aquí abajo. Vale, que yo creo que vamos a ver luego en el fondo de maniobra y el ratio líquido. Entonces, vamos allá. Vamos a ir a un opuesto. Banco, el banco como es de disponible, pues ponemoslo aquí abajo, y son 100.000. Siguiente, edificios de inmovilizado material, son 100.000. Porque ya hago físico, ya que la broma de pegar con la cabeza hago algo físico, que faltan durante más minutos de económico, ya lo que nos despide y muy felicitas. Facturas por compra. Alguien preguntóme que quién era. Bien del lado opuesto, proveedores. Proveedores, bien, un pasivo corriente, porque son los que nos venden las materias primas. Vale, luego tenemos reservas, como no trae qué tipo de reservas tiene, porque posibilitamente reservas, en el deudor, son 5.000. Para el deudor, sí, 5.000. ¿Cuál es la siguiente? Maquinaria, maquinaria, físico, largo plazo. En la empresa, son 25.000. Créditos a 5 años, una deuda a más de un año, 5.000 créditos, 5 años, 25.000. Luego tenemos acciones, que acciones bien, inmovilizados financieros, que son activos financieros, que son bien. Siguiente, efectos a cobrar. Aretas a cobrar, bien, realizables, porque yo vendo algo, estamos en los comerciales cobrados, por un valor de 6.000. Siguiente, equipos informáticos, físicos. So, 6.000. Efectos a pagar. El contrario, efectos a cobrar, y para su filo a proveedores, so, 4.000. Provisiones a 10 meses. Provisiones, acordados, que ya de neto, pero legalmente, por norma, tenemos que sacarlos fuera. Como ya 10 meses, a menos de un año, provisiones vienen aquí, y son 1.500. Siguiente, provisiones a 5 años, como llegue a algún plazo, viene aquí, y son 20.000. Siguiente, Hacienda Pública Creadora. Hacienda Pública Creadora, siempre lo voy de aquí, porque llegue, a quien tenemos que hacer los pagos del IVA, o de lo que sea, 10.000. Siguiente, patente, patente ya inmovilizado, material. Y son 5.000. Siguiente, factura por venta, clientes, clientes vienen aquí, en lo realizado, y son 1.000. Siguiente, caja, el dinero más limpio que tiene la empresa, porque ya que está, en la capa de la empresa, por un 5.000. Siguiente, elemento de transporte, aquí hay, elemento de transporte, porque, generalmente, como ya está comprando, todos los meses, cada 3 o 4 meses, un coche, salvo que el estrés, estrés, 70.000. Pero estamos a 5 años, como ya inmediatamente, yo creo que devolver más allá, del año, 5 años, son, 50.000, ¿no? Créditos a 3 meses, bueno, pues está, llegando aquí, en el portal, 3 meses, son, 5.000. Siguiente, amortición acumulada, y no usan material, acordaros que estillé, una cuenta que, realmente, lleve neto, porque son detracciones de beneficios, pero, va en el balance, en la parte del activo, luego va arrastrando, lo vamos a poner aquí abajo, porque no sé si me queda alguna cuenta más, al momento, un poquito más, material, y va arrastrando, como, y son, 60.000. ¿Vale? Propiedad industrial, para lo que se extrañe como la patente, quiso, 20.000, ¿no? Siguiente, existencias, de existencias, existencias, son, 5.000. A creadores de 5 años, de pasivo no corriente, son, 30.000, terrenos, si bienes naturales, naturales, aquí, que son, 12.000, la parecida, 12.000, no, 15.000, y de autores, que son gente, que no te ven dinero, y a corto plazo, son, 2.000. Entonces, una vez que estemos, yo no lo voy a ir haciendo, y ir sumando, subgrupo por subgrupo, entonces, si tenéis los datos, disponibles son, 6.000, me parezco, el realizable son, 10, 11, 13.500, me parezco, existencias, son, 5.000, 5.000, el activo corriente son, 13.500, más, más 11, son, 24.000, ¿sale eso? y ahora vamos, el material son, 25.000, perdón, material, en el financiero, son 10.000, y ¿cuánto sale en el material? ¿Cuánto es este? Para no perder, ¿cuánto sale en el material? ¿Tenéislo? En la arriba, este, son 7, más 10, porque 70 menos 60 son 10, 110, 110, 135, 150, 156.000 son, ¿taleos eso? ¿taleos eso? ¿Taleos 156? ¿No nos calculaste eso? ¿Por qué no morir? ¿Por qué no morir? Y ahora, perdón, el activo corriente son, 156, más 25 y más 10, que son, ¿cierto? 91, ¿no? 100, 191, ¿no? 156, 11, 191.000, ¿sale eso? ¿saleos 191.000? ¿Y por qué no me decís que sí? Podéis hablar, ¿eh? Entonces, el total del activo, pues son, 191.000, más 24.000, son 214.500, ¿no? 214.500, y el total del pasivo, lo mismo. Son, ay, perdón, falta una cosa aquí, que tengo que ponerla, que os había dicho que el resultado, el resultado, el año anterior, 20.000, ¿vale? Era 20.000, la puerta, había dicho que era 20.000, entonces, el total del pasivo, son 214.500, ¿está bien calculado? ¿está bien calculado? ¿está bien calculado? ¿el total del pasivo, el activo? ¿salió eso? Sí, ¿no? Entonces, ahora, ahora, voy a ir pasivo corriente, pasivo corriente son, 10, 15, 15, 20.500, 22.500, creo, así rápido, entonces, el pasivo corriente son, 20, esto no son 10, 25 años, que tendrían 10.000, pero el total del pasivo, será de 215.000. ¿215? Sí, 215.000. ¿215.000 justo? Sí. ¿sale eso? A ver, ¿cuántos salieron? ¿225? ¿225? Vale. Sí, porque son 500 y 500. Vale. Sí, son 500 y 500. Vale. Creo. ¿Sale eso? No son 500.000. Bueno, llego. Ahora, el pasivo corriente son, 25 más, o sea, 20, 50, más 50, bien, 125.000. Si no sale, se los dímenos, estáis calculando la cuenta, ¿no? Y ahora, claro, me importa, un área de capital. El capital, son todos los cuentos, o sea, todos los del activo, que son 215.000, menos los cuentos que hay en el capital, del pasivo, todos los cuentos que tengo, porque son, por un lado, hay 22.500, más 125.000, y más 25.000, que sería más 20, que sería el resultado del tinón, y más 5.000, que sería de la persona. ¿cuántos sabe el capital? ¿Cuántos sabe? El carcinador, ¿qué más tengo que decirme el nombre? Si no, a ver, con la calculadora, a ver, 215.000, menos 125.000, son 90.000, ¿no? 90.000, menos 20,70, menos 22.500, son 48.500, son 43.500, serán, con otras bolasas, y la venta. Es que es un momento, es un momento, no nunca alplazas. Bueno, voy haciendo los ratios, y el fondo de maniobra, y el activo corriente, y el pasivo corriente, esto podemos ir haciendo, entonces, el fondo de maniobra son, 24.500, menos 22.500, esto sale 2000, como Y positivo, la empresa está bien, ¿vale? Luego tenemos el ratio de liquidez, y activo corriente, partido el pasivo corriente, entonces, serían 24.500, partido de 22.500, ¿calculaste así esto? ¿Cuánto salió? A ver, ya tiene esta división. ¿Cuánto sale el capital? ¿Calculaste ya? ¿El capital? ¿Cuánto sale? 1,08. 1,08. ¿Cuánto sale el capital? 42.500. ¿ves? Capitán entonces, son 42.500, vale, entonces, el total del neto sería, 42.500, más 20, 62.500, 67.500, el total del neto. Vale, entonces, 1,08. Como decíamos que tenía que estar entre 1,5 y 2, aquí hay un riesgo, vale, de liquidez. ¿De acuerdo? Si está por encima de 2, habría recursos sociosos. Siguiente, ¿qué ratio os dije que era? ¿De garantía? ¿De garantía? se había dicho. ¿Qué era? El activo, partido del total, del exigible, el total exigible, y la suma de estos dos, ¿no? Entonces, el total del activo son, 215.000, partido de, 22.500, más 125.000, que son, 144.500, y el 147.500, mirad cuándo salen. Y el último, que era el ratio, calidad de la deuda, que era el pasivo corriente, partido del total del pasivo, y esto era, el pasivo corriente, son 22.500, partido del, el total del pasivo, que son 147.500. ¿Cuánto sale la deuda? La del ratio gráfico. ¿Calculaste? ¿No? Aquí, 215.000, partido de 147.000, divididos. El activo, partido del exigible. ¿El color tiene que entrar? ¿Cuánto? 1,45. Está un poco por debajo, porque decíamos que tenía que estar entre 1,5 y 2, ¿vale? Y luego tenemos el de, el ratio y calidad de la verga, que la única que se había dado, que este tiene que caer entre 0,2 y 0,5, ¿vale? Bueno, pues aquí es el ejercicio, como el que enfocaría el examen. Que perdimos muchísimo tiempo, porque yo creo que tenemos calculado el capital, ¿vale? Venga, ya lo subo, a ver, gracias.